Por medio de su perfil en Facebook, el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Román Chacón, aprovechó para denunciar cómo personas hicieron un botadero a cielo abierto. Muy cerca de la calle, hacia la comunidad de Valencia, de Páramo, en Pérez Celedón, se encontró gran cantidad de basura. Eso que ustedes aprecian es todo la fila San Ramón Norte, las nubes, hacia allá Santuís, hacia el otro lado sería Santuís, arriba Cerro de la Muerte y ese pueblito que ustedes ven abajo es Valencia, Páramo. Parte de esa esquina que se ven allá es San Ramón Norte. Pero lo que yo quiero hacerles ver y denunciar es esto que está pasando aquí. Gente inexpliculosa se vienen y se... a botar basura aquí arriba. Estamos a escasos 12 kilómetros de San Isidro, 15 minutos tal vez, de San Isidro. Como pueden ver, ese es el... Aquí pueden ver ustedes qué barbaridad de lo que acontece con esta gente, no puede ser. Muchos desechos, como pueden ver, se utilizaron en alguna construcción. Entonces vamos a ver si tal vez de casualidad nos podamos encontrar alguna... Alguna factura o algo que nos... Que nos indique que... Da el desecho de aquí que... Que nos indique tal vez de... De dónde puede venir la procedencia. Mucho desecho, construcción. Aquí pueden ver... Aquí pueden ver... 8 desechos, construcción. Aquí hay cuatro, no de todo, cochinadas. Aquí hay cuatro, no de todo, cochinadas. Aquí pueden ver desechos, estos son desechos de construcción. Tras esta publicación y dar hasta nombres de algunos recibos que aparecieron en la basura, recogieron los desechos. Aquí es donde estaba la basura y como podemos ver fue recogida. Ayer a las 7 de la noche estaba aquí, no sé a qué horas vinieron, a qué horas vinieron a recoger la basura. El tema es que no sabemos para dónde se la llevaron, lastimosamente. Ojalá ahí se le dé un buen fin al uso, perdón, a la basura, a donde se lleve. Y agradecemos que se procediera de esta manera. Le reitero, todavía a las 7 de la noche de ayer estaba aquí. Y esperemos que no vayan a botar a otro lugar. De acuerdo con Chacón, la basura fue recogida. Sin embargo, lamenta que este tipo de actos se den en el cantón cuando se debería proteger el medio ambiente. Curiosamente hubo una reacción positiva. Me parece que esto es otro tema. Los permisivos que somos, por ejemplo, llegan en otra basura a nuestro barrio, a nuestro pueblo, y nada más nuestro mundo se queja. O sea, curiosamente pudimos encontrar un par de facturas. Una de las responsables asumió. Ayer a las 7 de la noche la basura estaba, hoy no amaneció. La recogieron. Esperemos que la hayan llevado a el lugar donde tienen que llevarla. Y que no la hayan ido a botar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, es un llamado. Digamos, aquí el tema es que el ambiente es de todos. O sea, yo no puedo trasladar mi basura a donde el vecino o al pueblo vecino. O sea, tenemos que asumir esa responsabilidad como ciudadanos. Y todos nos merecemos un ambiente sano. ¿A dónde era eso? En Valencia, en mi pueblo. En el de mi pueblo, ahí fueron y botaron todos los desechos de construcción. El dirigente espera que las personas denuncien este tipo de hechos.